Suscríbete para más noticias. En Twitter, Alburquerque ha estado muy activo en las redes sociales luego de su exclusión de la comisión ejecutiva del PRM. Además de Alburquerque, quedaron excluidos del partido revolucionario una larga trayectoria en el ámbito político como Guido Gómez Mazara, Tony Raful y Fafa Taveras. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.